Creo que estamos aquí en San... ¿En qué sé yo? ¿Dónde están? Miren el río ahí. ¡Fua! Mariano, bulto. Todo esto loco. Vamos a caminar hasta allá arriba. Miren la mata de mango. Sin mango. Es una mata de mango sin mango. Ay, vamos a por rango. Es que se está madurando lo que pasa allá. Vamos a tumbar, vamos a tumbar. Ahora están verdes. Mira manzana de oro. Mira manzana de oro. Mira manzana de oro. Mira manzana de oro. Manzana de oro, mira. Manzana de oro. Eso no es verde. Ahora que de oro eso es verde. Si fuera plateada ahí pudieran decir manzana de oro pero eso es verde. ¿Verdad? No, plaza. Si fueran doradas. Es que se ponen amarilla. Ay, señores, miren qué negrito. El diablo, miren esa iguana ahí. Miren esa iguana. Una iguana. Venga, venga, venga. Es un alalgal estoy. Miren, miren. Diablo, no la ha visto. Miren, miren. Un iguana. Vamos cogerla. ¿Para qué? No, es una historia. Nosotros somos demasiado ya. Ay, me tomo una canción con la iguana. A ver si nos pegamos. Ah, sí. Iguana, iguana. Iguana, iguana. Yo estoy en la iguana. Yo no estoy en la iguana. Tú no estoy en la iguana. Yo soy en la iguana. Dejase a la iguana. Dejase a la iguana. Mira, la idea no quiere que ella salga. No la agarré. Sal. Mira que el alto tiene un pelo a mi nama también. Es un mollo por ahí. No tiene un carro. Aurelia. Yo la agarré. Yo la agarré. Este campo se alegra cuando viene visita. Solamente. La gente que viene de la piscina. Y amargao entonces van. No, aquí viene mucha gente cuando... Pero cuando el tiempo... Señores, nosotros vinimos a pie porque dejamos el carro allá abajo. Y lo buscamos ahorita cuando estamos secos. Para que no se confunda y que no, pero esta gente no tiene acuerdo. Que suben del río a pie. No, nosotros lo dejamos allá abajo. Si a abuelo se me da cuenta que estamos en la iguana, le va a decir... Y él no nos va a hacer. Y a nosotros... Y a nosotros nos bañamos y hicimos de esto. Gozamos, nos tiramos fotos. Señores, esto es un campo miren, nítido. Ay, señorita. Esto no es San Juan, digo, esto es San Juan. Oye, para tú ir para San Juan tienes que pasar por Azo, Baní, San Cristóbal. No sé más. También. Vamos para una fiesta ahorita. ¿Qué fiesta, muchachos? A ti te dejan entrar a la bicicleta. A esta no la dejan entrar ni para los baños. Ni para los baños la dejan entrar. Es el primo de tu vida, ¿de cuándo? Es el primo de nosotros. Toda la... Toda la... Oye, si tú vienes a jugar, entonces será que todo el mundo sea el primo tuyo. Porque te dicen, primo, voy el primo, todo el mundo es el primo tuyo. Y toda la gente de aquí de San Juan están con papá. Algunas con Danilo, pero la mayoría están con papá. ¿Por qué tú eres de papá? No, eres de papá. ¿Eh? ¿Tú lo dejamos o no? No. ¿Y el consejo del amigo que... Llegó papá, tú te lo caes. Tú a veras. Llegó papá. Llegó papá. Cállense, no vamos a hablar de política ahora, coño. Tú me llamadas tantas, como no, papá. Oye, coge una cosa de esas para que te vayas. Oye, estoy cogiendo una rama. Señores, yo creo que vamos a cortar, todavía no hemos llegado, pero vamos a cortar porque después no se va a poder subir a Facebook porque es demasiado largo, ¿tú me entiendes? Se pueden cuidar, Miguel Lenzi, todo el mundazo, YouTube, la gente dura, se pueden cuidar. A la ahí no vuelto.